alumnos del profesor edc cómo están espero que todos bien el día de hoy tenemos un review primeras impresiones de una navajita que tengo en venta y que antes de que se vaya quise hacer el review por ahí tengo otras dos también que voy a hacer los reviews antes de que se vayan en esta ocasión tenemos una spider co police 4 y ya la había mostrado cuando mostré las familias de de spider co las básicas y bueno es una chulada no digo quiero aclarar aquí una cosa no todas las navajas son una chulada por qué porque lo digo en recurrentemente en varios de mis vídeos porque en primera instancia estas navajas las compró para mí para mi colección ya lo he mencionado en otras ocasiones antes de comprar una navaja o un cuchillo los estudio y veo muchos reviews de eeuu y mi comunidad base por así decirlo de donde 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 más convivo y donde aprendo pues es con los americanos últimamente también con españa con un super amigo que tiene un canal se los recomiendo muchísimo naturaleza hermética vayan póngale pausa y vayan y suscríbanse con con él díganle que van de parte de profesores de ese y bueno alrededor de del mundo pues tengo amistades he ido haciendo amistades de las que aprendo y de las que pues tomo lo mejor de ellos y ahí y cuando me interesa una navaja o un cuchillo pues me dedico a estudiarlos y por lo menos a una navaja que voy a comprar le meto unas dos horas de estudio por lo menos entonces a cada una ok entonces por qué digo que es una chulada pues porque ya la estudié porque en el momento que me llegó y que la tuve en mi mano me sorprendió porque es una navaja grande bastante grande ahorita pasamos a los comparativos y extremadamente cómoda bien es la polis 4 tienen acero bg 10 de spider co es importante que conozcan las fábricas las tres fábricas más fuertes de spider co una es en en gold en colorado eeuu otra es en taiwán y otra es en seiki city en japón esas son las tres más fuertes tienen otra en japón y tienen también hacen en ahí se me fue el nombre pero es en italia entonces las de mayor calidad las hacen son las más caras las hacen en taiwán que es la más fuerte de sus fábricas y la segunda o en segundo lugar está la de golden colorado ok bueno vamos a a checar las especificaciones de esta navaja que les parece tenemos aquí me va a salir un poquito de cuadro tenemos una longitud no se alcanza a ver ahí no nos alcanza a ver ahí pero bueno aquí están viendo una esquinita de 25 y cachito 25 un cuarto 25 puntos sin punto 25 centímetros de largo el filo el filo el filo es de 10 centímetros la hoja completa es de 11.25 centímetros vamos a ver los grosores este en su punto más grueso mide 2.5 milímetros el filo el grosor detrás del filo es de 0.5 milímetros 0.5.4 milímetros o sea es una muy buena navaja con suficiente robustez y al mismo tiempo con suficiente en lo suficientemente delgado para hacer un buen rebanador esta se va a parecer mucho no tengo yo la délica por cuestiones que ya les he comentado y tengo en mi cocina la que es parecida pero de ganso pero si tengo aquí a la mano la en dura la en dura si recuerdan es la más la pequeña en de esta familia viene siendo la délica luego sigue la en de la y luego la en dura y luego la police ok y la militar la la milí están creo que la police es un poquito más grande que la milí pero bueno ahí para que vean el tamaño esta es una navaja de buen tamaño viene más gruesa un medio milímetro más gruesa y ya vendrá esta su su review y bueno en esta tiene la gracia que lo he repetido en muchas veces que las la en de la la en dura y la délica no tienen el descanso al frente si ven este claro puedo ponerlo ahí pero es incómodo y ahorita les comento sobre el filo y corre unos riesgos de resbalarse aquí porque aparte tiene tracción es perfectamente cómoda entonces el acero bg 10 es un acero bastante decente es mejor que la us 8 es se compara con el de 2 en muchos sentidos pero es más fácil de afilar y es en su reacción al asentar el filo es increíble esta le acabo de dar una pasada por los asentadores y el otro día precisamente dónde está esta cortadita recargué de alguna manera estaba no me acuerdo estaba tratando de hacer algo de esta manera y recargué tantito el dedo en el filo y apenas este lo moví un milímetro una cosa así y me cortó entonces yo no había experimentado el bg 10 en spider co y créanme que está increíble el acero se afila aguanta y es resistente es un acero de batalla y y se afila con muchísima facilidad toda esta todavía no pasa las piedras para afilar porque no hubo necesidad porque con con la pura el puro asentador claro esta pasó por 33 asentadores con tres pastas diferentes las pastas que estoy poniendo a prueba de diamante que próximamente voy a promocionar les ya vender y bastó con eso no necesite este meterle piedra entonces bueno esta de la que estamos hablando tiene ese descanso sumamente importante que nos da un agarre un agarre un agarre más preciso y más versatilidad con la navaja muy cómoda donde de donde se agarre uno es cómoda incluso desde acá atrás bueno pasemos ahora a cuánto pesa 120 gramos 120.4 gramos una navaja que para su tamaño es extremadamente ligera en la bolsa pues es larga pero no se va a sentir pues tan pesada como otras navajas o estorbosa si se va a notar pero tiene un buen clip buen agarre y tengo la mano extra grande entra mi mano perfectamente bien así es que es muy buen en las bolsas es muy cómoda también pasemos a los comparativos primero con nuestra típica rata 1 la rata 1 ya saben ustedes que es una navaja de buen tamaño aquí las voy a alinear con los ejes ok vean eso vamos a alinearla con la pm 2 la paramilitar 2 ya saben que también es de muy buen tamaño la paramilitar 2 o sea es una señora navaja por cierto porque me preguntaron que de esta cortada salve a esta navaja así es se me resbaló e iba en picada con la punta hacia abajo y que creen así es que arriesgue el pellejo literal y metí el dedo y me pescó el dedo a la punta pero no se rompió la punta así es que a ese grado este quiere uno sus filos vamos a ver ahora vamos a poner la victorinox otro tamaño pues que ya conocen ustedes vamos a poner nuestro sharpie y una monedita de 10 pesos 10 pesos mexicanos ok pueden ver el tamaño de esta navaja y bueno no porque sea de gran tamaño deja de ser práctica eh para nada se maneja con a ver si alcanza ahí con muchísima suavidad puedo hacer la apertura sin ningún problema y una comparación más este es un cuchillo de cocina de tipo chef equizón nada especial y vamos a ver los tamaños ahí están a la par es le faltaría menos de la mitad que el chef el cuchillo de chef eso quiere decir también que no sólo es un excelente una excelente navaja de como para campamento sino de para uso medio yo no le daría un uso rudo como a otras claro que si estamos en necesidad de con cuidado el filo no me preocupa porque se puede afilar fácilmente pero pues no no es una navaja para un uso rudo como le suelo dar a otras a otras navajas yo entonces es una excelente navaja para cocina y para parrillas realmente y el plástico es el f r n de spider co con una atracción excelente esta no se va a ir a ninguna parte a ninguna parte fácil de abrir con con la mano desnuda y con guantes excelente navaja excelente navaja una excelente navaja una excelente navaja y por último la recomendaría tiene buena ergonomía el descanso de el índice la atracción por todas partes es excelente tiene un buen acero tiene tiene mucha pancita que nos va a ayudar a rebanar muy bien la geometría es excelente es termina en una punta muy delgada como para perforar y y y la verdad me encanta esta navaja me encanta yo pensé pensé que iba a ser demasiado pero la verdad la verdad la verdad no es muy cómoda es muy buena y tiene un muy buen precio la se puede encontrar todavía todavía hace un par de semanas la vi en Amazon Amazon México pero ojo este se están llevando mucha mercancía se siguen llevando mucha mercancía de Amazon de otras partes a Estados Unidos así es que pues bueno esta la tengo en venta no está usada vamos a hacer una pequeña prueba nada más chequen ese filo esa fue su primera y única prueba de corte entonces ahí la tienen Spyderco Police 4 excelente navaja muy recomendada y ya saben les dejo su tareita ahora les agregué un punto de tarea suscríbanse compartan denle click a la campanita de avisos para que les lleguen los avisos de cuando hay un nuevo video y denle un like y participen ok ahí está mi dirección de correo para cualquier duda o pregunta y mi Instagram sale cuídense profesor EDC fuera y